Si pudiera expresar como es de inmenso en el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante que amorosa mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi agonía y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estás conmigo no sé qué hacer Es pasión, un delirio de estar contigo Y yo soy dichoso Porque me quieres también Y yo soy dichoso Y yo soy dichoso Y yo soy dichoso Gracias.